Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén viendo y la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a esto que es la entrevista con su servidor Enrique Bustos. Y me da muchísimo gusto tener aquí con nosotros y le agradezco bastante que nos hayas aceptado esta invitación a este primer episodio. Y prácticamente te estoy teniendo como un padrino de este nuevo proyecto. A Manuel Bravo, que es el creador, el fundador de Cracks, el canal de fútbol más visto prácticamente en todo el mundo y que tiene más de 5 millones de suscriptores. Manuel, antes que todo, muchísimas gracias. De verdad, te lo dije antes. Gracias por aceptar esta invitación y gracias por aceptar ser el primer invitado, el invitado especial para este proyecto. La entrevista con... No, Kike, al contrario. Muchas gracias por invitarme y un placer volverte a ver. Ya teníamos un rato que no nos veíamos. Sí. Y ya sabes, yo te dije también lo que se ofrezca. Aquí andamos. Muchísimas gracias, de verdad. Me gustó la presentación. Estuvo así, pues, bien. Bonita. Gracias por... La verdad, la verdad, honor a quien honor merece. Y bueno, lo comento porque recuerdo mucho una vez que nos vimos en una tienda departamental y que apenas estabas comenzando con este proyecto. Me da, en lo personal, muchísimo gusto ver a los amigos crecer, ver cómo tienen éxito en los proyectos que se forjan. Porque, déjenme platicarles que yo conozco a Manuel ya desde hace mucho, mucho tiempo, varios años. Un buen rato, sí. Yo creo que serán ya cerca de 10 años. Cerca de 10 años, exactamente. Trabajamos juntos en una televisora, en un canal de cable de aquí de Guadalajara, de Jalisco, porque quiero que sepan que este programa se hace en Guadalajara, se hace en Jalisco. Y la intención, paréntesis, la intención es dar a conocer precisamente a toda esta gente exitosa de nuestra localidad y que la conozca prácticamente todo el mundo. Así que, pues como les comentaba, tuvimos el gusto de trabajar juntos y pues fui testigo prácticamente de cómo surgió Manuel Bravo, ¿no? Ahora la figura, el crack, el crack número uno. Sí, sí, sí. O sea, sí, o sea, hace 10 años justamente estábamos en medios tradicionales, todavía el tema de cracks de YouTube no estaba rondando. No figuraba. No, no, no. O sea, era un proyecto, fíjate, te debo confesar, era un proyecto que en ese tiempo más o menos tenía, yo creo que como un año o un año y medio que se me había ocurrido, pero por cuestión de trabajo y de tiempo quedó en eso, ¿no? En una idea y yo seguía en lo mío, ahí en este noticiero. Entonces, pues sí, o sea, efectivamente el tema de los medios y de conocer cómo funcionaban y las noticias y la información y todo esto, pues me ayudaba finalmente llevar toda esta experiencia a YouTube, que era una plataforma que yo conocía de nada. O sea, ahora sí es como, pues es mi chamba, ¿no? Pero en ese momento yo era un usuario muy, muy ocasional de YouTube, no lo usaba para nada, porque hay gente que me ve ahora y me dice, este, oye, ¿cómo funciona YouTube y eso? Y ya más o menos puedo dar como cierta referencia, cierta información después de casi 7 años de estar en el canal. Pero en ese momento yo no veía YouTube, o sea, ni siquiera para escuchar música, o sea, nada, nada, nada. Lo veíamos, tú tenías una sección que era de redes sociales, precisamente, y me acuerdo que ahí fue donde descubrimos el Harlem Shake. Y que lo llegamos a bailar, precisamente, lo llegamos a grabar en la oficina. Y fue muy curioso, esa parte no se me olvida, y eso es algo que me dejó muy marcado, vaya. O sea, ver cómo todos los días estabas ahí buscando a ver qué había en redes sociales, llegando de tu otra chamba. O sea, tiempos pesados, tiempos difíciles que a muchos de nosotros nos ha tocado, y que ahora, pues, ¿cómo te va con este proyecto? Digo, creo que está de sobra la pregunta, ¿cómo te va? Pero platícanos, ¿cómo? Ya nos platicaste cómo surgiste, cómo naciste, vaya. Pero, ¿cómo fue despegando este proyecto? ¿Cómo la idea de cracks? ¿Por qué el fútbol? Porque, bueno, es el deporte más hermoso del mundo para mucha gente. Y más popular. Y más popular. Sí. No, es una historia, la verdad, a mí me gusta mucho, y hasta el día de hoy me parece como surrealista. O sea, yo hago el repaso y me sitúo justo en esos tiempos que estábamos hablando, de cuando llegué a tener hasta tres trabajos en Friega, todo el tiempo. Y siempre me acuerdo de esos momentos, y lo comparo con ahora, y digo, pues, ¿de ahí salió? O sea, ¿de ahí, de ese momento de vivir esas cosas, de tener esas experiencias, de aquí salió el proyecto? Eso que decías de las redes sociales fue muy importante para poder consolidar el proyecto de cracks, porque ahí, teniendo este trabajo, en primera, me di cuenta de que podía salir a cuadro. Yo nunca había salido a cuadro. Sí tenía ya rato trabajando en medios de comunicación, pero a cuadro nunca. Entonces, ahí fue como experimentar por primera vez, a ver, ponte enfrente de una cámara a ver qué tal lo haces. Había estado en radio, que es distinto, muy distinto, es totalmente diferente. Y a cuadro, una vez que vencí más o menos, porque yo soy muy nervioso y muy inseguro, ya una vez que dominé más o menos eso, yo dije, ah, pues mira, o sea, no está tan mal. No está tan mal. No me va tan mal. ¿Por qué? O sea, me descubrí como, una vez dominado esto, como aptitudes, ¿no? Claro. Habilidades para improvisar, para contar cosas. Dije, ah, no está mal. Nunca me lo hubiera imaginado. Y me ayudó esto del tema de las redes sociales. Mi chamba era platicar qué había sido tendencia en redes sociales durante todo el día. Esa era mi chamba. Y hablaba, pues, de todos los temas que habían sido tendencia. Imagínate, política, ¿no? Este, algún accidente, algún evento, fútbol, alguna cosa que hubiera sido fuerte en materia de espectáculos, ¿no? De todo. Ahí es, perdón, ahí es donde aprendí, o ahí es donde conocí, mejor dicho, la palabra hashtag. Ándale. O sea, porque ahorita estamos hablando de eso, y fíjate, yo me he dado cuenta que muchos noticieros en radio, en tele, ya hacen esto, pues, como si fuera una sección de siempre, ¿no? Pero en ese entonces, no existía esa sección de redes sociales. No existía. Nuestro jefe en ese entonces fue un visionario, neta, o sea. Totalmente de acuerdo. Fue un visionario. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no te, por qué no, o sea. Sí, 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 claro. ¿Por qué no te armas una sección y nos explicas todo esto? ¿Por qué lo quería hacer al principio? El era de que, a ver, pásame qué fue tendencia y yo lo explico. Entonces, al final, cuando tenías que decir que el hashtag no sé qué y que tendencia no sé qué número y esto, dijo, mejor hazlo tú. Y ahí fue la oportunidad que se me dio para estar enfrente de una cámara. Al final, te digo, salió bien. Y una de las cosas que me di cuenta mientras hacía esta sección fue que el fútbol era tendencia siempre. Siempre el fútbol era tendencia. Cuando había días de Champions League eran las tendencias 1, 2, 3, 4, o sea, esta madre explota en las redes sociales lo del fútbol. Política, religión y fútbol. Yo creo que no hay más. Pero demasiado. Entonces, ahí fue cuando yo dije, tengo que hacer un noticiero. Ya se me ha ocurrido antes la idea, pero viendo esto dije, es que esto está desperdiciado. Y en ese momento no había un espacio, ahora hay muchísimo, no había un espacio que te contara las noticias del fútbol europeo. Es más, no había un espacio que te contara las noticias del fútbol de ninguna liga en YouTube. Cosa rara, ¿no? O sea, había gente que hablaba de fútbol, pero si los 10 delanteros más letales, mi opinión sobre tal partido, no había alguien que te contara las noticias del día. Entonces, así fue como surge Cracks. A mí me parece que llegamos en el momento justo de la forma también más apropiada, que era sí con rigor hablar las cosas, porque, oye, yo trabajando todo el tiempo en medios, pues sabías que tenías que contar. Si abrías la boca y contabas algo, no te podías equivocar. O sea, tenía que ser comprobado, tenías que contrastar información, pues tú sabes, ¿no? Claro. Entonces, yo llevé esa experiencia y eso, sí, o sea, esa experiencia al terreno del fútbol, que otra cosa también importante de mencionar es que yo nunca había hecho deportes. Nunca había hecho deportes en la vida. Eso es lo más cabrón, o sea, que, bueno, uno que te conoce, yo nunca te había visto como reportero de deportes. Sí de redes sociales, sí de redes sociales, y sí lo hacías muy bien a cuadro, a micrófono, pero nunca, nunca como... Nunca como el periodismo deportivo. No se me abrieron las puertas de los deportes, siendo que yo me metí a la carrera pensando en que iba a trabajar en el área de deportes, en noticias, narrando partidos. Entonces, nunca, nunca pasó. Entonces, bueno, ya cuando se junta esta parte de la experiencia en medios, con mi gusto por los deportes y con ver en YouTube, porque hice una investigación, así, me metí a buscar qué había de fútbol y ver que no había nada de noticias de fútbol. Entonces, bueno, todas estas cosas se juntaron para inventarme así, literalmente sacarme de la manga cracks, y así funcionó. Y el tema de los deportes, volviendo a este espacio en la televisora de la que hablábamos, a mi jefe no le gustaban los deportes. No teníamos sección de deportes. Sí, exacto. Entonces, era como, a ver, ¿qué traes ahora en tendencia? No, pues la Champions y tal fichaje. Trata de darle ahí lo menos que se pueda. Y yo decía, chis, o sea, qué mala onda porque esto movió a un montón de gente en las redes, o sea, le interesó a un montón de gente en las redes, pero bueno, ni hablar, ¿no? O sea, son tus espacios, y luego existe esta plataforma de YouTube que te da la oportunidad de tú hablar lo que tú quieras, este, sin ningún, en ese momento, ¿no? Sin ninguna restricción. Pues dije, pues vamos haciendo mi propio noticiero donde yo pueda hablar de lo que yo quiera y lo que me parezca importante, ¿no? Y coincidentemente, no había, cabrón. O sea, ahora levantas una piedra y te sale un güey hablando de noticias de fútbol en donde sea. Pero en ese entonces, yo estaba buscando en YouTube noticias de fútbol con la esperanza de que no hubiera, porque no quería yo como retomar algo que ya existiera. Pues no había, no había, y empezamos en mi cuarto, a un lado de mi cama, en la pared, puse una tela verde, porque se me ocurrió que pudiera ser padre ver las imágenes como en croma. Claro. O sea, sí, tal cual, entraba, había una ventana enfrente. Tu cuadro totalmente, todo atrás de ti. Todo, todo, todo. Luz natural, un micrófono ahí que me conseguí, una cámara que me prestó un amigo, y así comenzó, cracks. Así, así, tal cual. Y funcionó, cabrón, o sea, la cosa fue que yo como aficionado, más o menos sabía lo que otros aficionados querían escuchar y querían saber, y la información que no estaba disponible como en un solo lugar, ¿sabes? Porque hablamos de fútbol europeo, y para saber de fútbol europeo, en ese entonces, que van a ser siete años, ahora es que explotó ese tema, pero hace siete años era distinto. Entonces, si tú querías saber las noticias o lo más importante, tenías que meterte en una página, en otra página, en otra página, en otra página, y acá los noticieros en medios tradicionales era como, se viene el clásico el próximo sábado, pero las chivas, este, o sea, era toda la información que tenías de fútbol europeo. Y pasaba el clásico y decían, ¡ay, por cierto, se jugó el clásico, dos por uno ganó el Real Madrid! Pero la información del América, o sea, el fútbol europeo estaba como muy de lado, hace siete años, ahora, y yo no quiero pecar de, no sé, de darme más importancia al proyecto, pero Cracks cambió un montón, editorialmente a los medios tradicionales y digitales, ¿eh? por la, por la trascendencia que tuvo. Sintieron, sintieron pasos en la azotea, como, como se dice. Sí, 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 sí. ¿Sintieron la presión? La verdad que sí. ¿Cómo fue, cómo fue precisamente eso? ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta de que tu proyecto estaba creciendo como la espuma? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de que, no sé, tu video, fulanito, mil vistas, dos mil vistas, tres mil vistas? O sea, ¿tienes, tienes videos con cuatro millones de vistas? O sea, ¿en qué momento te das, te das cuenta de eso, de que empiezas a, pum, a subir? Sí hubo un, sí hubo un momento, y no fue sencillo llegar a ese momento, ¿eh? O sea, fue, fue complicado porque, como te decía, yo no, mi, mi, mi ambiente donde yo me movía no era redes sociales, ni era YouTube, ni plataformas digitales. O sea, yo empecé en, en la radio, este, hice prensa escrita, luego la tele, pero medios, o sea, digitales, no. Entonces era como, no fue como, ah, es que, ¿sabes qué? Tengo mi amigo, el que, el que tiene un canal de YouTube que le va muy bien, este, le dije que me diera ahí un empujoncito. O, tengo esta chica que conozco de TikTok, y a lo mejor me puede, porque TikTok no existía, ¿verdad? O Instagram, lo que sea. Entonces fue así, 100% orgánico de decir, mi, mi primera, mi primera audiencia va a ser los amigos que tengo en Facebook. Mi familia y los amigos que tengo ahí. Entonces, cuando comencé el canal, era de que, eh, amigos y familia, acabo de crear un canal de YouTube, por favor, vayan y suscríbanse, y dije, a huevos, son 600 amigos que tengo en Facebook, que me hagan caso a la mitad, 300 suscriptores, chingón, no, cabrón, nadie me hacía caso, nadie, nadie, nadie. O sea, de hecho, me acuerdo así de, no sé, mi esposa, una amiga, ya me metí a tu canal, ya le di like al video. Ah, chingón, no sé, si bien me iba 100 vistas, entonces yo decía, puta, o sea, pero, ¿sabes qué? Estaba convencido de que iba a funcionar, por, por el tema de que la información que traía, yo dije, no, o sea, yo dije, esto está, está chingón, esto está bueno, estas historias no te las cuentan en ese momento, en, en otro lado tan fácil. Entonces, fue picar piedra, eh, hacía dos videos por semana, de 10 vistas, 15, 30, 100 vistas, 150, y era como, wow, 150, no mames, mucha gente ya me vio, ¿no? Sí, sí. Entonces, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo, y hubo un momento, me acuerdo muy, muy bien de, de un video que hablé, precisamente de Chicharito, pero hablé de Chicharito porque estaba en Leverkusen, en Alemania, y le estaba yendo muy bien a Chicharito, y el Manchester United, que era su ex equipo, que lo había, se había deshecho de él prácticamente, le estaba yendo mal. Entonces, estábamos hablando de, ¿no? ¿Sabes qué? Chicharito la está rompiendo en Alemania, y el Manchester United está sufriendo, porque no tiene, quien meta goles, ¿no? Y, lo que te decía hace rato, fuera de, de cámaras y micrófonos, llega un momento en que, parece por arte de magia, que la plataforma dice, este video está teniendo vistas, le está interesando a la gente, vamos a darle ahí como un, empujón. Y de, de tener, luego, eh, vistas como, como, o sea, los números que te decía ahora, cien, doscientos, ese video lleva cuarenta mil vistas. Entonces, para mí fue así como que, cuarenta mil personas vieron eso, ¿no? Manches. Entonces, los videos, yo seguí trabajando igual, los videos que, que le siguieron a ese, a lo mejor ya no tenían cuarenta mil, pero sí tenían mil, ¿no? Que era, con diferencia, muchísimo más de lo, de lo de antes. Claro. Y yo seguía trabajando, seguía trabajando, hasta que, todos los números fueron para arriba. O sea, ya, los, en cuanto a suscriptores, en cuanto a vistas, y, todo se disparó. O sea, yo tenía una, en una libreta, me acuerdo, eh, video uno, video dos, video tres, iba anotando a un lado las vistas y los suscriptores. Y de pasar a, o sea, la libreta, luego la voy a buscar porque es un documento interesante. De contar por decenas, era así de que mil, dos mil, diez mil, treinta mil, cien mil, o sea, iba anotando así suscriptores y vistas, y era todo para arriba. Y, y una de las cosas que a mí me, me pone orgulloso es pensar que no le metí, nunca, lana para publicidad, de que nunca pedí así un paro a alguien porque no conocía a nadie, este, en, en redes, pues, en, en internet. Y así, así, así pasó. Ya después, ya no hacía dos videos al día, ya hacía, al día a la semana, ya hacía tres a la semana. Este, hay, hay videos bien chistosos de, de hace muchos años diciendo, ya somos 500 suscriptores, muchas gracias por el apoyo. Y ahora imagínate, cinco millones y medio, este, pues, es una locura. Es una locura. Cinco millones y medio de suscriptores es una locura. Sí, sí, sí. ¿Qué te, qué te ha dado, digo, es más que obvia la, la, la pregunta, pero, ¿qué te ha dado Cracks? O sea, porque supongo que nunca imaginaste, eh, estar, digamos, eh, pues, trabajando, yendo, yendo a cubrir una Champions, entrevistar a Roberto Carlos, que fue el video más reciente que, que vi, la entrevista que, que hiciste a Roberto Carlos. O sea, ¿qué satisfacciones te ha dado? O sea, porque se vive de esto. Ya lo haces. Muchas, muchas, muchas satisfacciones. La verdad es que, lo puedo decir, eh, abiertamente, sin que suene a, a cliché, porque es real que me cambió la vida. En todos los aspectos. En todo, en todo. Más para bien, algunas cositas también para mal, entre comillas, pero me, me cambió la vida totalmente. O sea, para empezar, lo que hablamos hace rato, el tema de, sí el tema económico, porque yo, eh, mi idea de hacer Cracks, sí era como para llenar un, un espacio que no existía, y para llevar, fíjate, una de las cosas por las que hice Cracks era para no perder la práctica en, a cuadro. Porque, en ese momento, yo dejé la, la tele, estaba en otro, en otro lado, y yo dije, híjole, este, estaría bueno, por cualquier cosa, pues, seguir practicando, improvisar, y todo esto. Entonces, digo, pasó. Y sí pensaba, así como, ay, si de repente se puede ganar algo. Sí, de, sí, de, chiripa me llega una lana. Está chido, ¿no? Está, está bien, ojalá. Este, entonces, de ahí. Para empezar, sí fue, sí fue algo como importante, porque yo ya tenía una familia que mantener. O sea, hay mucha gente que, hay mucha gente que empieza en redes, y empiezan en, en YouTube, y dicen, ah, bueno, es un canal de YouTube. Ahora, sobre todo, eh, gente muy joven. O sea, que no tiene nada que perder, dice, pues, le invierto tiempo y, y esfuerzo a esto, y si pega, está bien. Pero, para mí, sí era como, eh, tengo una familia que mantener, y a ver si pega esto, a ver si pudiera pegar. Pues, resultó, ¿no? En ese, en el sentido, el tema económico, eh, me di cuenta que se podía vivir de esto, que iba bien, que iba mejor que, que los lugares donde había estado antes, y pues, me cambió la vida, empezando por, por ese tema, ¿no? El hecho de, de poder hablar de deportes, que nunca había podido, también, esa es otra cosa, también, buena. Y ya, una vez consolidado el proyecto, todo este tipo de experiencias, de vivienda, de vivencias que me ha dado el canal, ahora sí que no tiene precio. He vivido muchas cosas, que de no ser por esto, no las hubiera vivido. O sea, para empezar, ahora que, que mucha gente, le gusta mucho viajar, ¿no? O sea, que se puso como de moda viajar para el Instagram y todo eso. Blog del viaje. O sea, todas estas cosas. Sí, sí, claro. He viajado por, por muchos lugares, he conocido, eh, he hecho amigos de, de, de muchos países, de muchos medios, he conocido gente, eh, también muy trascendente en, en internet, en muchos ámbitos, conocido a, a jugadores, a exjugadores, visitado estadios, estado en partidos, eh, experiencias únicas, la verdad, y gracias al, gracias al canal. Por supuesto, y que te reconocen, ¿no? O sea, reconocen precisamente el, el trabajo que, que has hecho. Sí, sí, sí. Y fíjate, ahora, en estos tiempos, los, los, los clubes, los jugadores, muchos, ¿no? No, 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 no todos. Pero le dan mucho peso a, a la gente de redes sociales, más que a, a la gente de medios tradicionales. O sea, por ejemplo, yo hace unos tres años viajé en el avión del Barça a, de, de Barcelona a Lyon para un partido de la Champions. Sí. Pero, no viajé en el avión del Barça vacío, con los jugadores del Barça. Ahí va Messi a dos lugares míos. Toda la plantilla del Barça, eh, a partir de dos lugares míos, iban todos. Qué chingón, güey. Entonces, y yo no soy del Barça, pero, obviamente, valoro eso, ¿no? No, güey, güey. O sea, imagínate. Está sentado dos filas atrás de Messi. Fue, fue increíble. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias, la verdad es que al, a, a mucha gente de medios tradicionales no se les da. Por más de que, o sea, tú dime a alguien de, de, de los medios de aquí, locales, que haya tenido esta experiencia y, y otras parecidas, ¿no? Yo creo que sí. Es complicado. Yo creo que me sobran dedos de una mano. Es, es complicado, ¿no? O sea, es, es muy complicado. Esa es la, es la parte que, que, que resulta a veces increíble, ¿no? ¿Cómo ha trascendido tanto el internet, eh, YouTube, las redes sociales, que, que inclusive se han llegado a posicionar todavía mucho más, eh, que, que un canal tradicional, ¿no? Es un fenómeno. El, el mismo canal de crack, supongo, o sea, que llega a tener picos, eh, de audiencia mucho más grande que la que tú quieras, internacional o nacional, ¿no? Es, es, es justo eso y esa palabra a mí me gusta mucho para, para definir lo que fue cracks, que es, eh, la, la trascendencia. Y yo luego echo la mirada atrás y veo, te digo, me, me, me acuerdo mucho de cuando estaba trabajando en la tele y de cuando empecé cracks con una tela verde ahí clavada, tal cual, con, con clavos en, en la pared y tapando una puerta además. Y decía mi esposa, ay, tu pinche telita, este, tapando la puerta y, a un lado de la cama, o sea, estabas en la cama y volteabas y estaba la pared verde, horrible, una tela así como verde, olivo, medio fea. Y esperando la luz, que entrara la luz natural y llegaba tarde del trabajo a las seis y medio, o sea, puta, me voy a poner a grabar rapidísimo porque ya se va a ir el sol, cabrón, no tenía pa' lámparas, o sea, así. Y de repente ver este tipo de experiencias, o sea, tú dices, en, en un breve tiempo, es, es, es mágico, pues te decía, es surrealista esto. Eh, este año, al día siguiente que se jugó la final de la Champions, eh, yo jugué un partido con Kaká y Roberto Carlos en la cancha, en la misma cancha que jugó, que fue la final de la Champions apenas horas antes. O sea, es, es surreal, cabrón, es una locura. Es, es, está muy cabrón porque, inclusive, es, este tipo de, de, de anécdotas, este tipo de situaciones, como ahora que lo estamos platicando tú y yo, o sea, yo no soy futbolero, o sea, no, no, no soy una persona que, que, que sea, ni apta para jugar, ni, 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 apta. No, la verdad, no, no sé, soy más malo que el veneno para jugar, pero, eh, eh, me gusta verlo, sí, a veces, de vez en cuando, con los cuates, charchela, botana, y de ahí no paso. O sea, pero el hecho de, 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 de ver precisamente cómo entrevistas a estas personalidades, de que vas sentado en el mismo avión de Leonel Messi, este, que has entrevistado también a, a, a Luis Hernández, no sé, infinidad de personajes de fútbol que cualquier deportista, que cualquier persona, que cualquier niño. O sea, o sea, los ídolos más grandes de cualquier niño que le gusta el fútbol, has estado tú con ellos, te has sentado, te has sentado en el mismo avión, has compartido la misma mesa, no sé, has jugado en la, en la misma cancha, y como lo mencionas, es surreal, ¿no? Y, 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 bueno, creo que estas son las satisfacciones que, que da todo, todo este esfuerzo. Sí, es, es, es eso, este, muchas vivencias, muchos, muchas experiencias únicas gracias a esto, porque, fíjate, yo, yo inicié el proyecto y yo pensaba al inicio, eh, justamente lo que pasa ahora, ¿no? O sea, me, me lo imaginé, ahora sí que, cosas chingonas, cabrón, o sea, como decía Chicharito, o sea, pero sí pasaron, cabrón, o sea, sí pasaron, y fue, fue un proceso largo y fue complicado. Yo no vi, por ejemplo, eh, dinero de, del, del canal hasta siete meses y medio después que lo comencé, y hacía videos, o sea, videos y videos y videos, y estaba a las una de la mañana, a tres de la mañana editando, porque tenía mi trabajo formal, y esto lo hacía en mi tiempo libre, y, mmm, en mi casa me decían, ya tienes trabajo, ¿por qué te sigues fregando ahí? O sea, este trabajo que agarraste nuevo era para no estar en esta friega, y lo sigues haciendo, yo le tenía mucha fea al proyecto, yo me imaginaba en algún momento, y si Adidas me mandó una camisa en algún momento, y si pudiera entrevistar a un jugador, y si Nike me mandara unos zapatos de fútbol. Pero, ¿te, te imaginaste, te llegaste a imaginar, eh, ok, a lo mejor? Me imaginaba eso. Que te, que te, que te mandaban, que te mandaban la playera. Si me mandaban la camisa, a huevo, o sea, chingo, qué, qué padre. ¿Te llegaste a imaginar sentarte a dos filas atrás del Messi? No, 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 eso era demasiado, era demasiado, y al principio, cuando, por ejemplo, piensas en, voy a conseguir una entrevista con un jugador, yo, en la vida había estado en la fuente deportiva, imagínate, entonces, pues, fulanito conoce al jefe de prensa del Atlas, o de Chivas, ah, sería chido hablar con alguien de ellos para, pues, no sé, preguntarle por algo del fútbol europeo, referente al fútbol europeo, ¿no? Ni de chiste te contestaban la pinche llamada, o sea, ni de, ni de broma te contestaban un correo, ni de broma te contestaban un mensaje, o sea, ni de chiste, cabrón. Y luego, ya a estas alturas, me ha tocado que te buscó fulanito de Google España, o te mandó mensaje el conductor más importante del programa más visto de deportivo de España, o te está buscando, o sea, cosas así, ¿qué tú dices? Que eso es, ahora, ahora es la inversa. Qué loco, cabrón. La gente te busca, tío. Sí, sí, sí. Está, está, está muy loco, y, y digo, aprovechando el tema de la camiseta, esta camiseta me la mandó a días, por, por ejemplo. Ajá. Y es una de, hay camiseta nueva, me mandan la camiseta nueva. Qué chingo. Y, haznos el paro de ponértela, así, tal cual, de ponerla en tus redes. Eh, vamos a sacar unos nuevos zapatos, te los mando para que los cales, y así. O sea, yo no, no pierdo de vista nunca que este tipo de cosas yo las, eh, imaginé alguna vez. Y se me hace, se me hace chido. Y lo que te digo, la diferencia, yo creo que con un creador de contenido como yo, a otros que son más jóvenes, es que yo sé lo que cuestan las cosas. O sea, me queda clarísimo que yo llegué a tener tres trabajos para poder literalmente comer, y pagar el doctor del niño, y pagar, este, el kinder, y, este, que se me descompuso el carro del noventa y tantos que tenía, y tengo que pagarle casi, casi un pinche motor nuevo porque no hay forma de, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de sacrificios, no se, no son, eh, el, el tipo de, de cosas que vive, por ejemplo, un chavo de dieciocho años, no estoy diciendo que sea malo, por supuesto, pero es, es diferente historia, que, eh, dijo, voy a hacer un canal de chistes, que yo soy chistoso, y, de repente, sin ningún tipo de presión, de necesidad, lo que te decía antes, de repente pega y tiene diez millones de suscriptores, y ya es un millonario y vive de eso, ¿no? O sea, son diferentes historias, y a mí, el hecho de que tenga un canal que le va bien, y que la gente me reconozca en la calle, que me pidan fotos, y autógrafos, ese tipo de cosas, que me ha pasado, y me da mucha pena admitirlo, no me cambia, y no me, no me, no me borra esa, esa imagen de, para trabajar hay que chingarle. Chingarle, totalmente de acuerdo. Quiere decir que, eh, si tú lo, si tú lo soñas, lo puedes crear. Todo lo que te propones lo puedes hacer. Sí, 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 digo, no sé, no sé si, no sé si todo, no, no quisiera como ser no realista y decir, o sea, por ejemplo, ¿no? Ahora que, este, está de moda todo esto de, de la motivación y de los 21 que dicen, no, no, tú proyectalo y decrétalo y la chingada, o sea, yo soñé esta noche que jugaba con, con Argentina contra Portugal, y que ganaba Argentina con un gol de Dybala y uno mío. O sea, güey, también tienes que situarte, ¿no? O sea, este, no, no puedes decir, no, es que a huevo, soñé eso, y de alguna forma, o sea, no, no, o sea, tienes que situarte, y ser muy consciente del, del alcance que, que puedas tener también de acuerdo a tus habilidades, ¿no? O sea, imagínate que yo no tengo esta, esta experiencia en medio, sino tengo esta experiencia frente a la cámara y digo, voy a ser un conductor de algo, y pues, no, mames, o sea, no, no me da, cabrón, o sea, ahí hay que cambiar, ¿no? O sea, nunca lo, nunca lo viviste, o sea, tú, de, tú, yo, de alguna manera empezamos en esto, nacimos en esto, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. O sea, me queda claro que tienes que tener alguna habilidad, pero, y que tienes que tener la, la pasión, y, y, si lo puedes, si lo puedes soñar, lo puedes crear, me queda claro, poniendo los pies en la, en la tierra, pero eso es a lo que voy, ¿no? O sea, tienes que descubrir tus habilidades, tienes que saber en qué eres bueno, para precisamente eso que te estás imaginando, lo puedas, lo puedas crear, ¿no? Sí. Lo puedas edificar. Y también tiene mucho que ver, eh, obviamente, sí, la, la parte de tú hacer un, pues, autoanalizarte y saber para qué eres bueno y, y qué habilidades tienes, pero también como el, el entorno, ¿no? O sea, no hubiera sido lo mismo, te lo, te lo aseguro, por más de que yo tuviera habilidad, o que, o que se me ocurrieran cosas chidas y todo esto, si yo empiezo ahora el canal. Si yo empiezo en 2022 el canal, a lo mejor le podría ir bien, pero bien, estoy hablando de tener mil suscriptores, ¿no? O sea, de, de llegar a, a un punto así, porque, y a lo que voy es de que tienes que analizar también como el, el medio, el ambiente, este, el tiempo, las oportunidades que hay, y por eso todas estas cosas se conjuntaron para que Cracks pudiera ser un proyecto que, que trascendiera. ¿Qué tanto trascendió? Eh, estamos metiendo entre 40 y 45 millones de vistas al mes, con, con todo el contenido que hacemos. Eh, en el, en el histórico de, de YouTube, de la historia de YouTube en el, en los canales deportivos, bueno, en los canales de deportes, estamos como tipo top 6, de la historia, en cuanto a, a reproducciones. Y te estoy hablando que, eh, nos, o sea, arriba de nosotros está, un canal que se llama, o sea, canal de, de freestylers, Esos que hacen así trucos y todo esto, que ya tienen un ratote, que tienen más vistas que nosotros. Eh, TNT Sports Brasil, creo. Un canal brasileño, tal vez que en Brasil es una locura el fútbol. Un canal brasileño de, de comedia. No sé qué liga está, no recuerdo cuál, cuál liga es, pero bueno, estamos ahí, empresas y, y grandes, cosas grandes, y luego está Cracks. Y, eh, eso es en el, en, en cuanto a fútbol. Eh, en América, en, en América Latina, en Hispanoamérica, somos el canal más visto de fútbol en la historia de YouTube. O sea, ni la liga, ni la serie A, ni, nada. Y en deportes, creo que estamos por ahí del 20, de deportes, de todos los deportes, ya incluidos todos los deportes, 20, 21, en, en la historia. Y, o sea, ¿tú crees que yo pensaba eso cuando se me ocurría hacer, ah, voy a hacer un noticiero? O sea, no, no inventes. Totalmente una locura eso que dices. Aquí a nivel México, por ejemplo, eh, dicen los reportes oficiales, que yo no, no, no les daba mucho caso, pero que está tú DN y luego nosotros, en cuanto a reproducciones, a, a vistas. Ajá. Yo creo que no, eh. Digo, no, yo creo que no. Yo creo que no, porque te metes a la página y dices, a ver, pues, ¿dónde están los números? O sea, ya, tú hacía una exploración así, manual, eh, ah, cabrón, o sea, ¿dónde están los números? No se parecen a los números que traemos nosotros, entonces, no sé, pero bueno, de todas formas, estar compitiendo con tu DN, con Azteca, con ESPN, pero compitiendo de verdad, eh, un proyecto que comenzó siendo un proyecto casero, tú dices, pues, esta es la magia de las redes sociales, desde el internet. Eso, eh, eso, eso que tocas es, eh, es muy interesante. Cracks, cuando llevas uno o dos años, ¿hubo medios que te quisieron pisotear, que te ningunearon, ningunearon el canal? Mmm, fíjate que no me ha pasado como tal, hacía una, una acción así que yo reciba así, concretamente, pero sí he sabido, porque ahora puedo decir que el, el, el medio de deportes ahora sí es mi medio, al menos en el tema digital. Digo, totalmente. Ahora sí, porque digo, antes mi fuente era la política, yo conozco a los reporteros que hacen política y que cubren, ¿sabes? Entonces, eh, ahora sí conozco gente del medio digital y todo esto, y, eh, sí llegué a sentir en algún momento como, ¿quién es Cracks? O sea, o, ah, es un canal de YouTube, o sea, es un canal de YouTube, no existe, no cuenta, no, no, o sea, no, no, no es nada un canal de YouTube. Ya el canal, el mes que entra cumple siete años, entonces también, eh, tienes que ver cómo han cambiado las cosas de, de siete años hacia acá, que no pareciera mucho tiempo, pero en términos de internet y de todas estas cosas, el internet es, es una, es una locura, o sea, simplemente, hace siete años no existía TikTok y ahora es la red social así como que Número, número uno, ¿no? Sí, claro. Y los millones y millones y millones de usuarios que tiene y todo esto, entonces, sí es mucho cambio y en este tiempo sí, sí sentí yo así como, ¿quién es Cracks? ¿Es un canal de YouTube? O sea, no les hagas caso, no, no existen, hay gente que me decía en, tengo un, tengo un amigo que es corresponsal en, en la Premier League y me decía, eh, cuando vieron que yo colaboraba con Cracks, era así como que, esos güeyes me caen mal y así, o sea, por, por alguna razón, no, pero les caemos mal, ves los números luego y ya te das cuenta porque les cae mal, Cracks. ¿Cuál es la fórmula, este, Manu, cuál es la fórmula para mantenerse vigente? Algo de, de, de lo que yo también me siento muy orgulloso es de que el canal, eh, como eso hace, hace siete años, siendo el número uno porque no había esta propuesta y siete años después seguimos siendo los número uno, en, en, en vistas, en suscriptores, en la preferencia de la gente, afortunadamente, y el secreto ha sido lo que yo aprendí en, en los medios tradicionales y en mi carrera antes de internet, y lo que decíamos hace rato, o sea, perdón por la palabra, pues, chingarle, cabrón, chingarle. O sea, no hay, no hay de otra, no hay de otra. Eh, sí es trabajar, tampoco así como, como maquilar una, un contenido, ¿no? Sacarlo. A mí me ha funcionado mucho, eh, estar al pendiente de, de esto que te decía, de como este ecosistema de internet que va cambiando tan rápido y, y que algunos cambios no se entienden. Eh, o sea, imagínate, yo hago contenido para, en su mayoría, niños entre 15 y 23 años. O sea, casi 20 años, eh, más chicos que yo. Yo no pertenezco a su generación y yo no entiendo, eh, lo que viven ellos, lo que les gusta, eh, pero tengo que esforzarme por, por hacerlo. Entonces, eh, si hay, si hay una, una observación permanente de hacia dónde van las cosas, qué le gusta a la, a la gente, qué le gusta a, a estos niños, este, de qué jugador están hablando más, qué información les interesa más, eso más, el sentido común y, y el sentido periodístico que uno adquiere en la chamba tradicional, eso ha sido para mí la, la fórmula y el trabajo diario, porque imagínate, después de ese video que te platicaba de 40 mil vistas, que yo dijera, a huevo, 40 mil vistas, ya junté la cuota esta semana, ¿no? Hasta la próxima semana vuelvo a trabajar, pues este video ya la rompió, o sea, es más, podría estar con las vistas que tenía 15 días sin hacer nada. No, cabrón, no. Así, eso, así fue. Por último, eh, Manu, ¿qué viene, qué viene para, para Manu Bravo? No sé, cabrón, tú, tú dime, no sé, no sé que venga. Eh, yo creo que el, el proyecto tiene que, yo lo, lo comparto con, con mucha gente, ¿no? El, el proyecto ya personalmente, pues no, no lo sé realmente, este, eh, hablando del proyecto tiene que dar, eh, poner la pauta otra vez o dar la pauta como al principio, porque fíjate, cuando sale Cracks y cuando triunfa Cracks y, y hasta la fecha, hay mucha gente en todo el mundo, en todo el mundo, que quiere replicar Cracks, o sea, y hay, eh, canales, no me gusta decir copias, pero, similares, homenajes a Cracks. Lo mismo, pero más barato. En todos lados, y es, es, la, la fórmula así, exacta, cabrón, o sea, hasta para poner los títulos, o sea, eh, entonces yo digo, ok, nos tocó inaugurar esto de las noticias de fútbol en YouTube, vamos a tratar de darle un giro ahora, o sea, ya, yo siento luego que la fórmula puede estar un poco desgastada, entonces, si así como, como abrimos esto, vamos ahora a darle un giro a, vamos a otro lado. Y estoy en eso, se me ocurren muchas cosas. Eh, si estoy siguiendo en lo mismo, y para mí, yo realmente, lo que te hablaba al principio de que también hay consecuencias negativas, yo me desgasté muchísimo en esto, o sea, me desgasté mucho, me, me acuerdo de aquellos tiempos cuando ibas a una consulta y el doctor te decía, ¿padeces esto? No. ¿Te han operado? No. Eh, ¿algún problema con esto? No. Y ahora cuando voy, todo es sí, cabrón. Todo es sí. Bien. Ya me operaron, ya esto, entonces sí, es un tema con, con dos hijos y ya casi rascando los 40, es como, tengo que voltear un poquito más hacia mí, ¿no? Este, entonces si me preguntas, ¿qué te gustaría? Una, tener tiempo libre, porque este es un trabajo de lunes a domingo, tener tiempo libre, tener un día de desconectarme, un día, las manos que sea, desconectarme, de decir, este, no sé cómo quedaron los partidos, mañana reviso, o por decirte algo. Sí, claro. Y sí el tema de la, el tema de la salud. Bien. El tema de la salud. Manu, pues, eh, agradecerte, agradecerte otra vez el que hayas aceptado la invitación, y pues con eso prácticamente estamos despidiendo este primer episodio de la entrevista. Muchísimas gracias, señores, señoras, jóvenes y niños, y todo mundo que nos está viendo y escuchando, ahí lo tienen, Manu Brabu, el crack número uno, orgullosamente mexicano, y de Guadalajara para el mundo. Sí, 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 también. Muchísimas gracias, Manu, de verdad, eh, padrino, por aceptar esta invitación, y bueno, pues, seguiremos, seguiremos en sintonía, para que no se despeguen, recuerden suscribirse al canal, darle like, y bueno, pues, nos seguiremos viendo, hasta la próxima.